Mamita Ay mamita, ay mamita, extraño tus caricias Ay mamita, ay mamita, extraño tus caricias Es tan difícil seguir, si no estás a mi lado Es tan difícil seguir, solo a triste he quedado Ay mamita, ay mamita, eres luz en mi vida Ay mamita, ay mamita, eres luz en mi vida Tu medallita de plata, lo llevo aquí en mi pecho Y todas las mañanas, rezo yo aquí en mi lecho Inatapurikuni, zapapuncha y angaspa Zapaita sage huangí, zongo ya huar hua gaspa Inatapurikuni, zapapuncha y angaspa Zapaita sage huangí, zongo ya huar hua gaspa Zapaita sage huangí, zongo ya huar hua gaspa Amagaychú, zongo ya huar hua gaspa Amagaychú Amagaychú Extraño tus caricias Ay mamita, ay mamita, extraño tus caricias Es tan difícil seguir, si no estás a mi lado Es tan difícil seguir, solo a triste he quedado Ay mamita, ay mamita, eres luz en mi vida Ay mamita, ay mamita, eres luz en mi vida Tu medallita de plata, lo llevo aquí en mi pecho Y todas las mañanas, rezo yo aquí en mi lecho Inatapurikuni, zapapuncha y angaspa Zapaita sage huangí, zongo ya huar hua gaspa Inatapurikuni, zapapuncha y angaspa Zapaita sage huangí, zongo ya huar hua gaspa Zapaita sage huangí, zongo ya huar hua gaspa ¡Suscríbeteź, zongo ya hua gaspa Oh, oh Haz prenda sage huangí, zongo ya hua gaspa T bassa dáвare gaspa ¡Oh, oh, oh, oh! T bassa, t bassa, t bassa ochôm ya hua gaspä ¡Bate, bate!